Rusia, como surgieron los grandes millonarios. Es inevitable recordar su pasado como potencia mundial del bloque comunista que duró gran parte del siglo XX. El sistema socioeconómico se caracterizaba por Ineficiencias En el sector energético del país, lo cual provocaba que se tuviese que recurrir a la importación. Esto hacía que los petrodólares comenzasen a circular por territorio soviético, endeudando al país de forma lenta pero constante. También la falta de mantenimiento, que desembocaron en desastres como del de Chernobyl. El sector agrícola Tenía que subsistir con técnicas y maquinaria propias de la década de los 50. Y mucha de la producción se echaba a perder en el viaje del campo al consumidor. Se hicieron grandes inversiones en este campo sin conseguir los resultados esperados, lo que endeudó más al país. Tecnología Estados Unidos o Japón estaban apostando por la alta tecnología y la innovación, mientras que en la Rusia soviética se seguía dando fuerza a la industria pesada, que es aquella que usa o extrae grandes cantidades de materia prima y las transforma como el hierros, aceros y metales no ferrosos, lo que provocaba peligro de agotamiento de estos recursos, y al descontrol en la contaminación. Lugares como el lago Baikal sufrían las consecuencias de todo esto. Disminución de la esperanza de vida Lo que provocaba un aumento del descontento entre la gente de a pie Burocracia Montañas de leyes y el exceso de politiqueo, que causaban una falta de flexibilidad en la toma de decisiones Exigían cantidad y no calidad Y si una empresa no cumplía el gobierno la subvencionaba Todo esto llevó a la Unión Soviética en un país de deuda, corrupción, contaminación e ineficiencias Muchas personas crearon empresas privadas las cuales estaban prohibidas Uno de los rusos multimillonarios más famosos de la actualidad, Roman Abramovich, fue arrestado por haber montado empresas privadas y manejar materias primas y productos manufacturados por canales que no estaban controlados por el Estado Llegó Gorbachev Y con él la perestroika Se comenzó a desmantelar la centralización para tratar de dar flexibilidad y rapidez a las decisiones Pero se mantuvo las subvenciones del Estado y este a ver sus arcas vacías Con la perestroika también llegó la liberalización de precios y con él la inflación, y ésta tocó las puertas de la población Todo esto, unido a inestabilidades políticas, provocó la caída absoluta del sistema soviético Aquí llegó Boris Yeltsin Aceptó la llamada, terapia de choque Diseñado por el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y compañía, que se centraban en privatizaciones, liberalización y el pago de la deuda que el país había contraído en los últimos años Este proceso de privatizaciones fue el que fomentó la creación de las grandes fortunas rusas Lo que pasaba entonces era que, Rusia necesitaba dinero con urgencia para hacer frente a todas las deudas Y estaban obligados a deshacerse de una buena parte de las empresas públicas que poseían en ese momento Aquí fue donde comenzó el trueque de manos de las empresas públicas a manos privadas de rusos emprendedores Pero eso sí, hacía falta tener algo de dinero ahorrado Los grandes multimillonarios rusos de hoy en día cumplían perfectamente esta condición Al haber conseguido hacer buenos negocios en la época de la perestroika Estos que tenían su dinerito ahorrado compraron las acciones de las empresas públicas a muy bajo costo Y supuestamente el gobierno se las compraría de vuelta con su respectivo interés en un tiempo determinado Esto nunca sucedió, por lo que las empresas pasaba finalmente a manos de esa persona que había comprado sus acciones a precios muy bajos Y no estamos hablando de pequeñas empresas Hablamos de empresas tan prósperas como las energéticas en el sector del petróleo Por otro lado, si no querías esperar a que esa empresa te diese beneficios a largo plazo Podías esperar a que se revalorizaran, cosa que era garantizada ya que el precio de esas acciones fue artificialmente muy inferior al que los mercados habrían establecido Con esto ya tienes tu pequeña gran fortuna a base de comprar empresas enormes a un precio ridículo Así fue como algunos rusos, con cerebro e inteligencia y con una vista larga en el futuro se convirtieron en supermillonarios en poco tiempo Hasta aquí este video de rusos millonarios No dejes de suscribirte y comenta que tu crees de los rusos millonarios Gracias por ver el video y suscribirte